Fui director hasta hace dos días, director de Gobernación, Normatividad y Vía Pública. ¿Cuál fue el argumento que le dio la comuna para despedirlo? ¿Usted y a cuántas personas más? Bueno, mira, te voy a comentar porque esto tiene un poco de historia. Tenemos cuatro inspectores que fueron aprobadas su alta en tiempo del secretario Roberto Yañez Moreno. Los jóvenes presentaron sus documentos ante el enlace administrativo porque ya está aprobada a sus clases. Entonces, ellos empezaron a elaborar con nosotros, como se dan cuenta, tienen credenciales desde el tiempo del director general, Arturo Florez Solorio. Ellos elaboraron haciendo muy buen trabajo, por cierto, pero con el pretexto de que nos querían hacer a un lado de nosotros por muchos intereses que se manejan o que se quieren manejar en la dirección, pusieron como pretexto que los inspectores estaban trabajando sin ser parte del ayuntamiento y que si Daniel Pérez, el jefe de inspectores y un servidor, no firmábamos las renuncias, nos iban a llevar detenidos. Y había ahí policías. Entonces, obviamente, esa es coerción, firmamos las renuncias porque primero está la integridad de mis inspectores.